Padre, en este nuevo día deseo tener para mí otro día más de tus bendiciones. Mucho más amor a tu lado al levantarme. Esta mañana lo primero que pensé es en darte las gracias por la oportunidad que me das de recibir más de ti, de ver tus grandezas sobre la faz de la tierra. Hoy respiro porque tú me lo permites. Hoy amo porque tú me has llenado de amor. Señor, Padre, que este día yo pueda contemplar tus maravillas en todo. Toda tu gloria en todas las cosas buenas que pueda tener el día de hoy. Que hoy sea un éxito porque he decidido caminar a tu lado. Señor amado, te pido que si algo malo me espera en este día, tú lo transformes a algo bueno. Señor amado, lléname de tu amor para poder compartirlo a cada miembro de mi familia, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Dios, quiero verte reflejado en todas las personas que amo. Padre, no me dejes un solo segundo sin ti. Porque Padre, tú eres la base más importante de mi vida. Te pido que suplas todas nuestras necesidades, acuerdo a tus riquezas en gloria. Y que todo problema económico en este momento lo entrego en tus manos para que tú lo resuelves a mi favor. Te pido sabiduría para tener cada día a mi familia más unida. Te ofrezco mi cuerpo, mi alma y corazón y la de cada miembro de mi familia. Te pido que nos protejas contra toda fuerza del mal. Concédenos fe, paciencia y amor, especialmente en el momento de las pruebas. Te pido, Padre, mucha fuerza para afrontar todos los retos que debo enfrentar en este día. Que sé que son más grandes que mí, pero que no son más grandes que tu poder. Tal vez para mí sea un obstáculo, pero para ti no lo será. Deseo, Padre, que este día sigan tus bendiciones de amor, de consuelo y de misericordia. Te pido que me ayudes a entender que la mejor decisión de mi vida es seguirte a ti. Te pido que me ayudes a realizar que mi vida sin ti sería un fracaso. Continúa ayudándome a amar a otros como tú me amas a mí. Me encomiendo en tus santas manos, mi amado Jesús, bello y adorado. Amén. 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 Amén.